Exatlón México, uno de los tres saldrá. ¿Quiénes son los atletas del equipo rojo con menos votos? Estos serían los tres participantes que se jugarían su permanencia en las playas de República Dominicana debido a los pocos votos que tendrían. Las polémicas vuelven a inundar este reality show. Será este viernes 21 de octubre cuando Exatlón México tenga que definir a un nuevo eliminado de la competición y, en tiempo real, se sabe que el próximo en abandonar este programa será un integrante del equipo rojo. Ahora bien, ¿quiénes serán los tres en riesgo de salir con menos votos? La sexta temporada trajo consigo una serie de modificaciones en comparación a ediciones anteriores. Una de las más llamativas es el poder que los aficionados tienen en el momento de mandar a ciertos atletas al duelo de eliminación en función al pobre accionar que han tenido en los circuitos o, bien, de lo difícil que ha sido para ellos ganarse a sus demás compañeros. Dicho esto, será el equipo rojo quien tenga una nueva sacudida en torno a esta situación toda vez que serán ellos quienes le digan adiós a un participante. Ahora bien, ¿quiénes serían los integrantes que tendrían menos votos y que, por ende, abandonarían las playas de República Dominicana en este inicio de la sexta temporada? Exatlón México, atletas del equipo rojo con menos votos. Reality de Titanes, cuenta de YouTube que sigue de cerca el entorno de Exatlón México, dio a conocer los nombres de los posibles atletas que irán a duelo de eliminación debido a ser los elementos con menos votos dentro del equipo rojo a lo largo de esta semana de competición. La fuente detalla que los últimos tres podrían ser Germán Sánchez, Omar, el negro Esparza y el tercero se definiría entre el clavadista Yael Castillo y Josué, quien ha tenido algunos imprevistos con sus compañeros de equipo después de la poca relación que tiene con ellos antes y después de los circuitos. Vale mencionar que la fuente considera a Jan Novito el hombre más popular del equipo rojo y, por ende, el que menos probabilidades tiene de abandonar las playas de República Dominicana al menos en esta semana, por lo que el experto en parkour tendrá una oportunidad más para sobresalir en las playas de República Dominicana. Para confirmar o desmentir esta información que surgió en redes, es preciso que disfrutes del programa de este viernes 21 de octubre, el cual se llevará a cabo en punto de las 7 y 30 por Azteca 1. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!